Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el EI Noire. Vamos a ver qué casancito nos toca ahora. Estaba poniendo todo a grabar y ha empezado el jefe a decirnos el caso. Creo que es de un atropello de una señora. A ver qué pasa. Vamos a decirle que conduzca nuestro compañero, que se ponga el volante ahí. Vamos a ver. Bueno, tengo activado lo del giroscopio. A ver, un segundo, que como estaba jugando con el modo portátil, se me habrá cambiado. Controles, usar, invertir EI No, ajuste de tiro, ajuste de tiro, sí, quiero que sea sensibilidad de tiro, un poco mayor. Que tuve un tiroteón en el caso anterior y me costó lo que no está escrito. Bueno, ya quitaré lo del giroscopio. Será en la cámara, aquí. Cámara, automatización, movimiento, no. Vamos a ver, no apagamos la consola. Y vamos a ver si este... Pues no, sigue con el del giroscopio. Bueno, pues nada. Prefiero controlarlo con la tecla, con el joystick, mejor. Pero bueno, que no nos vamos a poner exquisitos. Lo que quiero es jugar y que os divirtéis en este jueguito. Uh, el accidente. Vaya trompazo se metió la señora. Como los antihidus. Long time no see. Vaya trompazo, enrique. Valf, este es enrique González. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, González? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. There are stories that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad, considering if she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passengers of Jessica Hamilton. Just a kid. Buah. No, no, no. Kid going to be all right? I think so. They've taken her to Central Receiving. If you want to take a look around, it's all the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. It's rough. Hey, out of the way, Bob. Uh, if you're looking for the coroner, he's down by the crash site. A ver si encontramos un algo. A ver que nos dice el amiguito. Mr. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. Do you want to be familiar with something like that? Can you tell us what happened here? You're kind of cute, a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beasts and... I don't like. Keep out of this. No me cae bien. Acusación. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claim that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us on Mickey Finn. Seguro que sí. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. No me acuerdo de nada, sí. Poli malo, poli malo. Mark Bishop. Mark Bishop. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. I don't know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Habíamos llegado a un acuerdo, eh. The fact is, we had a deal. I pressed him on it. And this is where I end. Has acabado. Bien, pues hemos acertado ahí las preguntitas bastante bien. We need to get our bearings. Let's go see the corner. El rastro. Ahí, ahí. No puedo ver nada. Como me gusta mandar a la gente que se vayan. Vamos a ver por dónde podemos encontrar alguna pistilla. Los restos. Abajo en el coche. Vamos a ver. El amigo querrá ver algo. No, no quiere decir nada. No, no quiere decir nada. You want to see this, Phelps? There, played out on the trunk. And that isn't even the best part. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Vaya golpedazo. Tendrá que menos en el maletero. Parece que poca cosa podemos ver aquí. Así que nada, vamos a ver lo que hay encima del maletero. A ver, compañero, ¿me dejas? Un tanguita. ¿Qué pinta aquí? Ah, no, no son tanguita. Ah, pues sí, son mis gradas. Vamos a ver qué tienen en el bolso. Uh, una notita. Querida Jessie, por favor, vuelva a casa. Eres una chica buena y decente, cariño. Y Hollywood no es para ti. Enma y Molly te echan mucho de menos. Vale. Carta de su madre. Está muy lejos de casa, claro que sí. No hay nada más que ver por aquí. Una matrícula. Poco menos puede decir la matrícula, me parece a mí. A ver qué he encontrado este. Es interesante cómo se ha convertido en el jardín de la rueda, ¿no? La estación. Nada. Aquí nada más. No te caigas, amigo. Te estaba poniendo a prueba. Vale, vamos a volver a subir. Mi compañero dirá algo. Una cabeza sin cadáver. Alas, por Jorik. I knew him, Horacio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? What's it made from? The plaster of Paris would be my first guess. Then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it, more did these women dead. Parece un Samoa, ¿no? El de esta cabeza. Pues igual sí que estaba drogada la amiga. Vamos a ver. Vamos a ver que la están peinando. A ver, se metió por aquí el coche. Ah, no, ese es el de la grúa. Pasajera aérea. ¿Qué puedes decirnos sobre el pasajero en tu coche? Jessica Hamilton. Pobre Jessica. Se muere por trabajar mi fin. Ha sido un día difícil para ella. Ella es desesperada para romper en películas. ¿Qué más puedo decir? Di algo más, hombre. How old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough sweetheart. How's the saying goes? Ahí ha fallado, ¿eh? We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the window. Y te quedaste cao, ¿eh, amiga? Muy grave. Ay, fallado. You don't remember where the head came from? I don't know anything about a head. Why is everybody talking about a goddamn head? Isn't anyone interested in how I am? Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after my lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McAfee, you're still under the influence of narcotics. You're likely to go into shock once the drugs were off. And I thought you were a heal. It's nice of you to be concerned. Hombre, ¿cómo no nos vamos a preocupar? I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Vamos a ir al hospital. Vamos para allá, compañero. Yo creo que me falta alguna pista por encontrar, seguro. Pero bueno. Conduce tú, compañero. Que llegamos antes. Hospital central. Como en la serie de tres años. Vamos a ver. Vaya pelos. Vaya pelos llevo en este 2018. Vamos a ver. Vamos a ver que la están peinando. A ver que nos encontramos en el hospital con esta... Con esta chica. A ver que está pasando. A ver si realmente les han drogado o fue la... La McAfee. La antivirus. La antivirus. Esta entradita... Curiosa, ¿eh? Vamos a ver que nos dicen en la transacción. Hola. Detective Phelps. Here to interview with Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room. Right behind you, detective. Ah, muy cerquita. You can't hold me here. No. I don't need to be manhandled by a doctor. I need my lawyer. Hey, where is the telephone? Do you know who I am? Ay, ¿qué está pasando? Is there a detective thing here for the more valued client? Everyone, I'm going to go. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Um, okay. Okay. Informe del accidente... Informe del accidente. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. De ayer nada. Uh. De ayer nada, eso no me gusta, pero... No sé, no sé. Poli bueno, poli malo. Poli malo era. You could have died in a crash, Jessica. Why would someone want to kill you? Someone wants to kill me? I wouldn't know anything about that. I just went along with Junie. She knows all about the movie business. Pruebas de abuso sexual. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please. It's scary. It's really difficult to think of anything. Do you know where the bathroom is? Poli bueno. Vamos a hacer polis buenos. I really need you to help me here. Pobrecita. I remember the mermaid. Was it the mermaid in the movie too? No, it was on the front of a building. En la fachada de edificio. We pulled up in front of the mermaid. Do you know how much the operation is? Vamos a darle con nosotros pedres. My parents, Jessica. To tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Jessica, if you don't want me to call your father, you better tell me what happened. Me he confundido. Please, please don't call Daddy. Why are you being so horrible to me? Can't you see what I've been through? Relación con Bishop. Bueno, Juni es una gran estera de movie. Probablemente sabes eso. Ella está haciendo en un movie. ¿Es una cabeza mejor? Poli bueno. Ah, me equivoco otra vez. ¿Qué sabes sobre Bishop? Él hace películas. Tengo que hacer un test de pantalla. Y fuiste a hacer las pruebas del casting. Una pregunta, ¿no? Una pregunta, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿Estás locada? No puedo ir a casa. Quiero ser una estrella. Es la historia de esta ciudad, Cole. Llamas que se despegando a la muerte. ¿Quién es eso? Debería ser nuestra abogada. Él se expedió a la abogada. No me gusta, Cole. ¿Por qué es ella en un momento? Deberíamos seguirla. Pues, sigamos. Venga. A ver si no la pifio. Con el cochecito. Ahí va. Vamos. A ver, que no se nos escape. Tranquilo, Billy. ¿Cómo se frena aquí? ¿Qué? 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 El alerta está definitivamente elevado a algo. Está planeando algo. Venga, venga, venga. Hay que seguirle con una distancia pronunciada. Se parece que ha hecho una recuperación muy rápida. Distancia prudencial, no vaya a ser que nos pille y queremos continuar el caso. Parece que nos ha pillado. Se habrán parado ahí, ¿qué pasa? ¿Madre de? ¿O qué pasa? No sé qué hacer. No sé si acercarme, si no... Mi compañero no me dice nada. Voy a acercarme. A ver qué pasa si me acerco. Tendría que acercarme. Tendría que acercarme. Tendría que acercarme. Perfecto. Tendría que acercarme. Sale la señorita a la tienda. Salza en guardia. A ver, a ver, a ver qué pasa. Vamos a entrar y echar un vistazo. Solo. Boa. Crips? Esta mesa tiene el periódico. Vale, perfecto. Cariño. No se puede oír, ¿vale? No quiero que le des una lección. Ya sabes lo que quiero. Pues que lo haga otro. Aún conoces gente por aquí, ¿no? Hace unas cuantas llamadas. Voy a esta parejita feliz. Te lo voy a dejar. ¿Cómo no lo hagas esto yo? Uy, 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 amenazando. Apart Hotel Wilson. Mark Bishop vive en el... Ahí tenemos una nueva pista. 803. Claro que tengo la película. Se va, se va, se va. Salimos. Si salgo me verá. Vale, vale, vale. Vamos al apartamento que conduzca mi compañero. Apartamento de Bishop. La número 803. Ya lo sabemos. Perfecto. Vamos para allá. A ver qué nos comenta el señorito este. El Bishop. Me parece que ella no ha de parar para hacer refrescantes. Ella ha hecho un llamado. Parece que Mark Bishop tiene un montón de problemas en su camino. Me he puesto un adressado. Hotel Wilson. Apartment 803. Oh, mierda. Me lo mejor pasarlo. No tiene sentido. Que el camino sea tan cerca como posible. Vamos a investigarlo. Venga, Campi. Mira que bonita la ciudad. La verdad es que está muy chulo. Partirle una pierna. Vamos a tener... Alegría. Esa puta de Bayard la venció. Vamos para allá. A ver. Intentaron matarla. Pues nos preguntamos eso. Bueno, bueno, bueno. Justo... Justo hay lío en el apartamento. Tal vez no hay lío. Allí vamos, allí vamos. Con la sirenita ahí. Dos, listos. ¿Nos vamos a encontrar un asesinato? ¿O qué nos vamos a encontrar? ¿Un tío con las piernas rotas? Claro que sí Vamos a ver ahora Vamos a ver Música de acción A ver que nos encontramos En el apartamento del señor Pizarro Uy, uy, uy De Wilson Vamos corriendo Aquí entramos Soy detective Phelps Recibimos la llamada sobre una disfrazía doméstica en el apartamento 803 Oh, los detectives Escucha, esta está muy enterada Take the elevator and then left down the corridor It's the last door on the right Hey, ¿por qué me meto por aquí? Tengo que coger el ascensor El ascensor, amigo Vamos Estamos a punto De lograr un triplete El que quiero que logre un triplete Que sea el Madrid, hombre 803 A la izquierda El del... Uy, uy, uy LAPD, ma'am ¿Estás en peligro? Estoy bien ahora Solo te perdiste Los malditos Horrible, awful ¿Estás malditos? Música Música Gloria Bishop Por favor Ven en, oficores Solo necesito Sentirme por un momento Me perdonme Eso es perfectamente normal, ma'am Solo mira esta maldita Joder, pedazo de apartamento, ma'am Puedes un momento Para agarrar tus pensamientos Yo... Yo voy Gracias, oficero Un Buda Un Buda No, no nos va a servir para nada un Buda Ahí A ver, ¿qué buscaban? ¿Un anillo? No, el peine no Yo quiero el anillo ¿Qué hace el anillo de casada ahí? De pedida No, pues no me sirve ¿Y estas son unas cerillas? Pinta labios Fuera Uy, uy, uy Un papelito Un cheque de 20.000 Ojito, eh Mark Biggs ¿Qué tienes que hacer para ganar 20.000 dólares? Esto no nos va a servir, me parece a mí Optimístico Vale, nada por aquí Solo el cheque de 20.000 A ver, por este rincón hay algo Nada, el jardín tampoco nos va a servir de nada No está ni manchado de sangre, ni nada El papelito, el papelito Coge el papelito Uh, un nuevo testamento Basura Oye, tampoco hay que ser así A cada uno le gusta la literatura Que le gusta Uh, Cowboy Los alegros vaqueros Una silla de montar Pues, fíjate aquí ¿Qué más hay por aquí? Cosas de director de cine A ver, esta foto Parece un viejo plato De cine Foto de decorado ¿Y esto? Intolerancia Replica del decorado Vale A ver, a ver, a ver Por aquí yo creo que es nada más Una caja de cerillas ¿Y la botella? ¿Te dice algo la botella? No aporta nada Y no creo que un libro de cocina No sirva Así que Ah, por algo han tenido que venir Una taza Que no sirve de nada Una notita en la nevera ¿Hay algo en la nevera? No hay nada en la nevera A ver, a ver, a ver El piano no nos dice nada Uh, mi compañero ha visto algo El reloj Pues no tiene nada Mi compañero tiene la misma visión que yo Nada, mierda A ver, a ver, a ver Encima la mesa Una foto con ¿Quién es esto? Foto del taller de atrezo Marlon Wood Una 11D que no nos interesa Vamos a sentarnos a hablar con ella Al talcada Yo creo que trabajan por Guy McAfee ¿Sabes el nombre? No ¿Por qué no? June Ballard es maravillada con Guy McAfee ¿Has oído de ella? ¡Esta taza! Ella ha estado aburrido a mi esposa por días Lo he estado aburrido a mi marido La señora McAfee Alguien tiene que ser aburrido a mi esposa por días Y a su amigo La noche Creo que deberías decirnos lo que sabes Mi esposa es un productor de filmes Esto tiene algo que ver con su negocio Tiene algo No hay una película Pero no hay forma de sus negocios ¡Mierda! Le dice un teléfono ¡Ay! June Ballard ¡Uuuh! Me voy a decantar por el cheque ¿Por qué es tu esposa Pasa a Lorna Hopgood $20,000? ¿Lorna? ¿Marlon es ex mujer? La ex mujer ¿Estás seguro? Eh, sí Me he equivocado Quizá las películas salen caras Me sorprendería En esa culpa me gasto Y cómo muevo el dinero Pues nada Poli mala Joder, me fallo otra vez Gloria You know what happens To these poor deluded kids And you go along with it I need to find your husband Why'd you come to Hollywood, detective Handsome young man like you Might find a little something in the movies You've never thought about it No No, I haven't No, I haven't Well, then you must be the only person In this burg who hasn't We're born into temptation, detective Pues no he acertado Ni una preguntita, amigos Ni una, eh Ni una It could go easier, friendly If you were more helpful, Mrs. Bishop He's a big boy, detective And so are you This is Hollywood There's always a deal to be done Tranquila, Billy Vamos a coger el teléfono Operator, give me dispatch Vamos a ver dónde queda el tallercito este ¿Qué quiere? I need a location on a silver screen prop store Just a moment Wait a moment Silver screen props Corner third and Figueroa Thanks, man Pues vayamos, vayamos, amigo Vayamos, vayamos Al ascensor, lo primero Qué rapidez Ya me gustaría a mí llegar Y siempre al ascensor Por lo que nos ha contado Está claro que no sabe actuar Pues yo me lo he tragado todo Porque no he acertado Ni una, ni una Preguntita Vamos, rapidito Este caso se me está haciendo un poco larguito En comparación con los otros Bueno, también la La persecución Hay que ir con tranquilidad y tal A ver, amigo Vamos, Billy Le va a salir baratita la redecoración Nunca, nunca se puede saber ¿Qué va a pasar? A ver Cargando Pacific Electric Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Aquí está el taller atrezo Una sirenita, eh Lo que decía la otra Vamos a entrar sin más Presiento una persecución No sé por qué Ah, sí, las primeras Un pequeño Un dato Nos la va a liar Nos la va a liar ¿O qué? Una gramolita No veo nada interesante A ver, a ver Unos barriles Uy, esos barriles Qué mala pinta tienen Vaya escenario Más chulo Vamos a ver Aquí, eso A ver, hemos venido Por ahí Y esta puerta aquí A ver qué nos dice ¿A dónde nos llevan? Uh, el mismo peine Ah, no Pero la cajita de aquella Sí, la rosa No pertenece al caso Pero había que investigarlo El peine O el espejo No sé qué es A ver qué nos lleva Un váter Muy bonito Y un espejo Uy, un espejo Un poco sospechoso Ahí en el váter, ¿no? Pero bueno A la gente le gustará Viéndose En el espejo Mientras Anda, mira Apaga la luz Esto me parece A mí Le están grabando Mira lo que listos Estos ¿Qué es esto? Uy, una réplica Como la otra Esto, espera Esto me tiene que dar algo ¿Nada? ¿No me vas a decir Ni un comentario De esto No es relevante Ni nada Bueno Pues dejamos Lo donde está A ver Cógela Otra cabecita De estas Pues A ver Más cabecitas De estas Y la que está tirada Se me deja coger las dos Por algo es Pero no entiendo Por qué No me dice Ni un comentario A ver A ver Amigos Vamos a ver ¿Por dónde Entramos a esto? No puede ser Ahí no cabe Ni una rata Por aquí Por aquí Por aquí Y esto Anda Se nota que Están en un Teatrillo Una botella Que nos da igual Vamos a entrar ya Directamente Un nuevo lugar Uy, uy, uy Bishop Ahí se lee Perfectamente Bishop Uy, uy, uy Tambores de selva Jungle drums Jungle drums Eighth and Francisco Atención Mark Bishop Mark Bishop Vamos a dejarle Y el cuchillito Esto no nos dice nada Mola un huevo Pero Vamos La misma botellita Otro de Mark Bishop Jessica Hamilton Si se puede abrir No hay nada Y la botellita Es Del mismo Licor Que había En la casa Los diablos Será tequila Se ve perfectamente Habrá fotos aquí De alguna Uh El váter También Lo que os decía Era un tanto raro Era un tanto raro Uno Vale Ya podemos irnos Ya tenemos Nueva pista Este capítulo Se nos está quedando Un tantísimo Largo Me parece a mi Entré por aquí Eh Si Pero aquí es por donde Pasamos antes Vamos a juntar Mi compañero Porque por aquí Yo creo que no hay Nada Que investigar Porque es una basura No nos vamos a meter Y esto Nada Vamos a juntar Nuestro compi Y a ver Que nos dice El El Tipiño Este Lo estoy dando Paradero de Bishop Fuera de la ciudad Fuera de la ciudad Y otra vez Cerramos Una pregunta ¿Vale? ¿Vale? Te digo No sé ¿Dónde está? Creo que tu problema Es con Bishop ¿Vale? He registrado todos estos. Uh, pastillas. Esto no lo vi antes. Veneno. Aquí es donde las dragan, claro que sí. Oh, ¿y a esta? No puedo. Solo trabajo para los estudios. Bueno. Sí. ¿Cuándo lo viste? No, estoy haciendo trabajo para su siguiente foto. Todavía en pre-producción. No lo he visto aquí en un tiempo. ¿Otra vez me equivoco? No me equivoco. Si, algo sucedió que le puso a la pierna. Estás detrás de nosotros, Hopgood. Sabes, tengo muy buenas conexiones con la squadra de VICE. Bueno, ahí es una sorpresa. Ellos no van a apreciar que vayan a venir aquí y me armando fuerte. Eso es todo por ahora, Hopgood. Vamos a llevarlo en. ¡Pelps! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Pelps! 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 ¿Qué es lo que pasa? y decirte a los buenos chicos que eres. Adiós. ¿Puedes perdure думаю oesc? Dicé a los vehículos, ¡dicé a ya ki! ¡No! Voy a borrarlos a los vehículos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que escapar de aquí! ¡Nos siguen! ¡Nos siguen los carrones estos! ¡Nos siguen los carrones! ¡Nos siguen los carrones! ¡Hasta la próxima! ¡Nos siguen los carrones! ¡Hasta la próxima! a ver, vamos a ver a ver, vamos a ver todo el mundo quiere matar a este no, no, no se puede no se puede no se puede pero acelera intenta hacerla hasta la siguiente intersección sin matar ¿te haces eso para mí? no me funciona el coche no me funciona no me funciona mira voy a salirme que conduzca él y así carga porque es que no me arrancaba el coche y él la arranca perfectamente esto es la bomba así no se puede, chavales ¿cuándo estás tú? amigo a ver me estoy desesperando a ver no me lo puedo creer ¿dónde está? ¿dónde me ha traído? este... papanatas ¿qué le ha pasado a esto? ¡Pero es que no me deja acelerar, amigos! ¿Y si marcamos en el mapa algo? ¡Ya está ahí delante! ¡Vamos! Corriendo y ya está. Delincuenta de la fuga ¿Qué te llevó tanto tiempo? ¡Están saliendo! ¿Qué ha pasado aquí, señor? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo hemos detenido. Ahora me acusarán de que le disparé mucho, lo mataré... ¿Me echarán la bronca o qué? A ver... Cargando, cargando... ¿La habré pifiado o no la habré pifiado, chavales? Venga, venga, venga... Car 11K, shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. Code 4 here, but I need an ambulance. I need an ambulance. Roger, on the ambulance. Iannis, the shooting at 3rd and Hill Street is code 4. Code 4. Un pole in cada esquina. Completa un callejero. ¡Eh! Llegamos al nivel 7. ¿Advice? Bishop's hiding out on that creepy old movie set. ¡Vamos a ir al... ...que... Vamos al plato, directamente. Venga. Destino actual... A ver... Tendremos... ... ... ... ... ... ¡Vaya platot, chavales! ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Persecución! Adam Phelps, I'll cover the exit. Mark Bishop, stop. LAPD. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Ya le veo, ya le veo, ya le veo, ya le veo, chavales. Vamos a seguirle. Corre un poco mal este hombre. Vamos, vamos, que lo alcanzamos. Este Bishop, tranquilo, que somos los únicos que te queremos vivo. ¡Vamos, vamos, vamos, Cole! ¡Vamos Phelps! Quiero hacerle un placaje, quiero hacerle un placaje. Vale. Siguiendo escaleras. ¡Epa, el saltito! ¡Ole, ole, ole! ¡Ahí el salto! Esto parece... ...complicado, ¿eh? Que se nos quedan los tablones y todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Pataditas las justas, eh amigo! Me va tirando ahí el polvo. Me va tirando ahí el polvo. A ver, ¿por dónde se va? ¡Ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Phelps! Bishop. Se te acaba el fuelle. ¡Que te vas a caer! Uy, que nos la lía parda. Que nos la lía parda con esos saltos. Uy, uy, uy. ¡No! Iba a seguir detrás de él. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Amigo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Billy. Vale, sabemos que allí no puedo seguir por donde iba, porque si no me quedo sin los tablones. ¡Aquí me golpea! ¡Claro que sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga, venga! ¡Ahí! Ahí bien. Ah, aquí tengo que ir por la derecha, entiendo. O... pan la izquierda. Perdón. Uy, 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 uy. ¡Pensar al aire, Show! A waar? Por un segundo claro Although 5 o 5 o 5 o 10 hace esta noche. Ya no puedes escapar. Bien. No te queremos matar. Mira, 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 los matones. No hay otra vez. ¡Coyce, detective! ¡They're trying to kill me! ¡Las chance to back the hell down! ¡Es esta vez! ¡The Cappy doesn't make the rule! ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mandao, mandao! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Están todos los lados! ¡Es peor que una warzone! ¿Dónde está? Mira, que no le veo. ¡Ah, coño! ¡Ahí te visto! ¡Ahí te visto! ¡Ahí te visto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántos hay ahí? A ver, sal de aquí. ¡No quiero morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sombre la cabeza, amigos! ¡No quiero matar! ¡Ahí! Así me gusta, asomando la cabeza. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Uy! ¡Qué rapidez como baja este señor! Bishop, protégete. No quiero que te maten. Bueno, 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 la que se va a liar, la que se va a liar aquí el tiroteo. ¿Dónde vas? ¡No! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Bueno, la estatua! ¡Ahí va la estatua! Unos cuantos millones se habrán gastado en eso, ¿eh? Unos cuantos millones se habrán gastado en eso. ¡No! ¡No! ¡No, la hemos bajado! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Se va venir como muy bien. ¡Así me gusta! ¡Vamos! ¡Fua! Todo un éxito pero hemos destrozado el plato. ¡Uf! Se ha ganado en los Tencho. Pues vale. Pero yo me quiero llevar a mi compañero conmigo. ¿O qué? ¿O qué va a ser esto? ¿Eh amigos? ¡Felps, Bukowski! ¿Esto tu trabajo? ¿Puedo ayudarte, detective? ¡Papá, Cap! No te viste ahí. Sí, seguro que no te viste. Sí, seguro que no te viste. Sí, seguro que no te viste. Este es un caso de tráfico. ¿Quieres algo? Estoy aquí para comprar un drink para los dos LAPD de tráfico de tráfico que rompieron la mano de Guy McAfee. No hay problema con eso, ¿no, Cap? ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Qué mal pinta esto! Blue Room Jazz Club Aquí el de antes inicio no es la balea. Me gustan este lugar. Hay mucha gente de movie que habitan aquí. ¿Te gustan Jazz Col? ¡El Hophead! ¡Lo encanta! Claro, supongo. Las grandes bandas en swing, lo entiendo. Pero esta palavera de bebop... ¿Cómo se debe danse con eso? Este es Phelps, Leroy. Estén bien con ellos. Te gustan este lugar. Ellos te tratan correctamente. Nos van a tratar de maravilla. Me gusta un table, Leroy. ¿Qué piensan que queremos hacer? Estar en la bar como chumas? Leroy a la mesa para ti. No te parece tan feliz de verme, Alphonse. No te parece tan feliz de verme. Cole, este es Alphonse. Él es un negro francés de África. ¿Puedes golpear eso? El Congo. Un placer te conocerte, Alphonse. ¿Está Elsa cantando hoy? Sí, está. Tiene la siguiente seta. Vamos, Cole. Puedes encontrar Elsa mientras nos fijan una mesa. Te gustan. Ella es algo más. Uy, 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 este no es frío limpio. No me gusta nada. Dile que se me hagan una mesa. Uy, uy, uy. Este no es frío limpio. No me gusta nada. Alphonse. Uy, 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 este no es frío limpio, eh. No me gusta nada. Detectives. Just through the door. Uy, 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 este no es frío limpio, eh. No me gusta nada. Lo puedo decirle. ¿Qué? Uy, uy. Uy, uy. No, 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 no. Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Even, Doc. How's business? Sanguine. Louie, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Let's blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Doctor Harlan Fontaine, Doctor to the Stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. ¿Pero te iremos a pinchar? So what about that drink, boys? Oy, oy, oy. Circular con buenas intenciones. Completa todo. Pues mira. Pues nada, chavales. Después de una horita de caso, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, darle un buen like. Y nada, para seguir viendo vídeos, podéis suscribiros al canal. Sentiros libres de suscribiros, si así lo deseáis. Y nada, ya sabéis, recomendadme a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete al canal!